bueno muy buenas noches un mes lleno de alegría de bendición estamos hoy el día primero del mes de adar el mes de adar es todo lo conocen cómo se llama lo que nacen bajo este simán bajo este mazal sabe lo que significa mazal en hebreo constelación la constelación de que de piscis en hebreo se dice daguín pescados peces piscis en griego es el nombre daguín o sea son dos veces no es un pescado son dos y el símbolo del mes de dar son dos veces porque el mes de dar es mes de que de multiplicación de los milagros y es mes de transformación de decretos o sea eso se dice en de otra manera de transmutación nosotros vemos que en la meguila todo lo que vamos a leer ya dentro de muy poco para entrar a apurín vemos como hay un decreto de muerte de aniquilación de exterminio un decreto en que todos los judíos del mundo sin excepción hasbe halil alo aleno pero lejen íbamos a ser aniquilados por orden del rey y como akadosh barujú transformó ese decreto y el día que iba a ser de muerte de destrucción el día que iba a ser de aniquilación terminó transformado en el día más alegre del calendario judío en el día de compartir de pasar en familia está bueno de por qué no compartir unos lejanes unos unos tequilas whisky vodka vino y de sacar toda esa alegría que llevamos en nuestro interior entonces este mes de adar tiene la fuerza de transformar decretos hay personas que piensan que tienen una situación lo valen o ver a la gente llámese enfermedad llámese sufrimiento llámese algún problema con los hijos algún problema con la mamá con el papá con lo quien sea con el jefe y piensan que ese problema no se puede cambiar que algo que es un decreto y que eso no se puede transformar para nada como dice la medida que el rey a la ley de media y de persia la cual no puede ser transformado puede ser cambiar el rey sea ya lo sé y es no siempre se puede caos barujú salva la persona por eso esther que significa este es que se llama esther que significa este esther a gracia de jana jana la valiente no bueno para que no se le olvide estar significa oculta que nosotros nos vemos acá dos barujú no se nos presenta no nos dice aquí estoy pero siempre está ahí entonces como nosotros podemos transformar un decreto en la pelota que ahora quiere desarrollar cinco minutos voy a hablar no ahora más de verdad es tarde como youtube pues les pido cinco minutos de atención para cómo transformar un decreto de muerte un decreto de pesadilla una pesadilla volverlo en un sueño agradable en un cuento de hadas porque en todo cuento de hadas hay una bruja no en la historia de esther la bruja quien era bashti entonces dice nuestros sabios que cuando entra el mes de hadar debemos aumentar la alegría pero como uno va a aumentar alegría si ve que va al mercado y la papa está más cara la leche ni se diga y la carne kosher y esto y veo aquí veo acá y veo situaciones en el mundo que ucrania que rusia que esto que aquí y que allá que en israel que el terremoto de turquía que todas las cosas que escuchamos que son calamidades como yo voy a estar alegre si yo el mundo todo lo contrario va cada vez más complejo entonces dice que la persona tiene que hacer estrategias para estar alegres música en el mes de hadar música tomar o hacer un lejai un vinito a la comida que le guste algo que te motive a estar alegre y sobre todo en estos dos días de rojo de o sea ayer y hoy estos días los jodes la persona debe ayer empezó oito o sea ahora está empezando el segundo día sobre todo ahora hoy ahora y la noche y mañana no dejar que nada te altere que nada te inquiete que nada te ponga de mal humor o que cambien una buena actitud que puedas tener porque así como puede ser más rosh jodes así como es la cabeza rosh jodes así te va a ir en todo el mes y si en el mes de adar estamos en alegría está escrito el rap hain palaji escribe que la persona no va a ver ninguna tristeza en el año por estar alegre en el mes de adar es el principio de alegría porque adar es el último mes del calendario judío si nosotros contamos desde nizam ya viene pesa entonces dice cierre el año con alegría y abre el año con alegría como se dice en hebreo alegría simhaha simhaha con que letras se escribe en hebreo simhaha se escribe con la shim se escribe con la mem ok ok se escribe con la hei jet y con la hei ok simhaha entonces eso tiene un valor numérico la shim vale 300 la mem vale 40 la hei jet vale 8 y la hei y la hei final hei vale 5 ¿cuánto hay ahí? 3 40 352 ¿está bien así la cuenta? 3 40 contemos 300 más 40 más 8 más 5 353 muy bien entonces ¿sabe que vale 353? ¿sabe que vale 354? la que siga 353 Mashiach Sinjaha y Mashiach comparten las mismas palabras las mismas letras casi Sinjaha y Mashiach comparten las mismas letras quiere decir que la persona que está alegre en el mes de Adán trae redención para su vida trae rescate para su alma entonces hay que tratar de cultivar esa alegría a como dé lugar no dejársela quitar bajo ninguna circunstancia en este mes de Adán todo es válido por supuesto que esté permitido en la Torah pero es válido para que haya salir a pasear salir con la familia comer alejarse todo esto que estamos haciendo salud es muy válido es muy válido para que la persona experimente la alegría y en Purim hay muchísimas segulot yo creo que ya ustedes deben haber recibido en su grupo de whatsapp en chat muchas segulot porque este mes tiene mucha fuerza mucha fuerza y hay segulot ahí me mandaron una que yo en mi vida había escuchado pero después me puse a estudiar y vi que si tiene de exponer un cuadro con unos peces de no sé qué de esto de aquí ¿verdad? de multiplicación porque Adar tiene la fuerza de la energía de la multiplicación y la multiplicación solamente llega a la vida la multiplicación de cosas buenas solamente llega a la vida de la persona que está alegre porque la persona aburrida refunfuñando quejándose en el Shammai le cierran las puertas entonces en este mes tenemos las puertas abiertas ¿se acuerdan que la reina Esther le dijo si yo entro delante del rey si ser llamada pero recen por mí que yo voy a entrar entonces ¿qué es delante del rey? entrar delante de Hashem pero aquí no nos va a pasar nada el problema es entrar delante de Hashem imagínate que la reina Esther hubiera estado mal arreglada mal arreglada ojerosa porque había un decreto de muerte sin sin una sin el porte de una reina y entran de Ríaz Ashberosh por favor ¿será que tú me puedes ayudar? yo le voy a decir que le corten la cabeza no ella entró se maquilló se preparó todo hizo un banquete hizo todo para que el corazón del rey esté alegre y después le pidió ahora ¿cómo uno alegra a Kadosh Barujú? y aquí el secreto para transformar lo que ya dijimos en bueno ¿cómo tú alegras a Kadosh Barujú? dice los sabios dice el rey David que el vino alegra el corazón del hombre dice el Shulhan Haruj que la mujer se alegra con Takshitim Bebegadim que es eso joyas y vestidos y los niños con dulces depende de la edad no hay niños que ya son más ahora ¿cómo a Kadosh Barujú se alegra? ¿con qué alegramos nosotros a Kadosh Barujú aquí dijeron perdón que dijeron se da acá siempre hay que cumplir las mitzvot ¿tiene que haber algo? así que no te digo yo no las conozco ustedes de verdad en su rol porque conocemos muchos años Baruj Hashem en la senada pero yo no sé muchas de ustedes yo sé que alegras a mi esposa pero no sé cada uno hay cosas que lo alegra por ejemplo te voy a decir a mi a mi viene alguien y me quiere alegrar que me dé un millón de dólares yo me alegro mucho yo creo que a todos yo creo que a todos no pero hay gente que le alegra ciertas cosas otras no les voy a decir un secreto que mi esposa lo sabe a mi que me inviten a una finca para mí es un plan hartísimo a mi no me gusta la naturaleza no me gusta ahí voy es que ese es el ejemplo yo quería hacer reacción usted me dice que delicia para mí es harto a mí esta fruta me encanta ¿verdad? pero de pronto mi esposa no hay más de pronto a ti esta no te gusta ¿cuánta gente escuchamos? yo no como eso yo no como cebolla yo no como aquí yo no como acá ok y a gente que le encanta le fascina la adora y si todos los días pudiera o sea que voy ahí hay cosas que a ti te alegran que al otro le disgustan y así es la vida y no vamos a pelear por eso Baruj Hashem Baruj Hashem por eso voy ¿sabe qué plan me gusta a mí? de verdad a mí el plan que me encanta es que tú me invitas a un museo a un museo yo feliz por ejemplo y habrá gente que dice un museo que cosa aburrida que jartera que es mi casa pongo una serie en Netflix perder el tiempo allá viendo cosas viejas ahí voy ahora que alegra a Kadosh Baruj Hu señoras llevarlo al museo llevarlo a la finca llevarlo a la playa llevarlo a esquiar ¿qué es lo que a Kadosh Baruj Hu conmueve? y dice esa persona me alegró el corazón esa persona me hizo feliz Teshuah es algo importante claro cuando ve que sus hijos regresan wow se alegra impresionante la tefilah bueno la tefilah es una mitzvah tienes que hacerlo te voy a hacer un secreto a Kadosh Baruj Hu lo que más le alegra es cuando nosotros hacemos las mitzvah con alegría así es porque tú dices yo tengo que rezar porque estoy obligado ya me metí en esto el judaísmo ya estoy aquí me toca me toca hacerle caso a mi mujer no voy a pelear con ella me toca ir a la sinagoga me toca pagar lo que hay que pagar en la sinagoga porque ya me metí toca y refunfuñas y todo lo demás o usted se alegra cuando tiene que pagar el encargo y la factura y sabe que alegría llegó el recibo de la alergía que felicidad o te alegra cuando tiene que pagar no sé el predial o el carro va brincando de alegría imagínate tienen cara de tishabeado a Kadosh Baruj Hu lo que le alegra es eso que cuando la persona está haciendo las mitzvot por eso decimos que tú nos encomendaste a shir kideshanu que tú nos santificaste que tú nos apartaste que tú nos elegiste la hagamos de la mejor forma posible hay gente que viene a rezar y yo la veo con una cara de como si le hubieran metido un puño en el hígado a las doce de la noche hay gente que está en un lugar y todos todos tenemos días buenos días malos todos puede ser que tengan un día malo que te puedo decir lo que vamos a hacer pero en realidad lo que importa es que cuando tú vas a hacer una mitzvah por eso purín es tan importante ¿a quién no le gusta purín? la tuya en Sukkot hay gente que no le gusta Sukkot la verdad allá afuera si llueve nos mojamos si no se quede nos mojamos hace calor no hay aire no hay hecho hay gente que dice Kipur wow Kipur 25 horas hambre cansancio aburrimiento estar aquí no se halla nada también un rezo larguísimo pesas no puedo comer pan no puedo comer galletas no puedo comer lo que me gusta no puedo comer esto no puedo comer nada más puedo comer papa, yuca, plata nada más puedo comer eso nada más pobrecito ahora que viene pesas el aseo de pesas traga mi tierra shabuot bueno shabuot la trasnochada como lo mismo la trasnochada no es para mí pero Purim que dice la gente ¿estás escuchado a alguno que no le guste Purim? esa fiesta a mí no me gusta eso allá disfrazarse y tomar y bailar ir a comer reírse que lleven el mariachi que lleven el que feo no escuchas tú eso ¿por qué? porque el ser humano nos gusta nos gusta compartir lo mismo y qué pasó cuando Am Israel dice que en Purim ¿sabes por qué nosotros en Purim nos alegramos tanto? sí porque nos salvamos el decreto nos salvamos de esto pero en Purim volvimos a recibir la Torah hace unas semanas atrás hace pocas semanas leímos que la entrega de la Torah ¿verdad? en Parashah y Trolok diez mandamientos como el pueblo de Israel recibió la Torah Akadosh Baruj Hu colocó el monte Sinaí encima y digo si no la reciben hasta que quedaste o sea por las buenas todos caminamos ¿no? o sea así con esas amenazas ¿quién no? pero ¿qué pasó? en Purim el pueblo israel recibió con alegría la Torah hizo banquete hizo fiesta y eso en la profundidad de Purim recibimos la Torah escrita y la Torah oral nos alegramos por lo que somos entonces cuando tú vayas a hacer la misma que sea cocinas tu comida para Shabbat es bueno hay gente que pone música hay gente que ¿verdad? tienes que hacerlo de buena manera ¿saben? ustedes que son cocineras expertas saben que cuando se cocina de buena gana eso se siente así sea el huevo sí señora así sea un agua para hacer café ¿verdad? eso se siente cuando se cocina de mala gana también se siente entonces ¿cuánto más y más señoras para concluir en las mitzvot? ¿tú quieres que Akadosh Baru estaré contigo? haz sus mitzvot con alegría ponle corazón ponle cariño y vas a ver lo que va a pasar en tu vida todos los decretos que tú consideras enfermedades barminam situaciones calamidades cosas malas escasez desesperanza problemas con los hijos problemas financieros van a empezar a desaparecer y se van a transmutar en alegrías la fuerza de Adar es la fuerza de la transmutación ¿por qué el signo de Adar son los peces? dice la Gemara los peces que no les cae mal de ojo los peces que se multiplican en cantidades los peces que cuando alguien quiere hacerlo algo meten abajo lo siento te escapaste no maneras son gente generalmente exitosa en lo que hace son gente los que nacen en el mes de Adar como el nombre lo indica Adar son gente que siempre tienen un ángel tienen esplendor tienen como un brillo en lo que hacen generalmente lo que tocan prosperan son color dorado lo que tocan lo vuelven oro son gente muy habilidosa en lo que hacen entonces ya para concluir ya para concluir señoras muchas gracias por haber venido quiero decirles que esta es la fuerza del mes de Adar fuerza de transmutación ¿qué es transmutar? ¿sabe qué es transmutar? transformar pero desde desde las moléculas de algo no solamente por fuera no es solamente un barniz ay esto se veía viejito se veía feo vamos a echarle una capita de pintura y así medio medio ahí está bonito pero por dentro si le quitas el poquito de barniz si le quitas el maquillaje acá transmutar es regenerar rejuvenecer todo transformar todo desde las moléculas mismas de las cosas y esa es la fuerza de alegría por eso tú ves personas que tienen 100 120 años que esa persona fuerte todavía hay personas que conoce una persona 100 años y camina y va viene y dice yo nunca me enojé yo nunca tuve una mala actitud en la vida yo nunca y si pasaba algo lo enfrentaba con alegría mira aquí estoy en la fuerza de la alegría en la fuerza de la transmutación y del cambio y de la transformación de lo que no queremos nuestra vida de la negatividad para transformarlo no solamente en algo bueno sino en algo extraordinariamente maravilloso como lo es la fiesta de Puring que tengamos el sacud de tener humedad lleno repleto de alegría de bendición y que en mérito de eso transmute para nosotros todo aquello que está en nuestra vida que tiene que ser cambiado en bendiciones reveladas de salud de prosperidad de alegría para nosotros nuestros hijos y toda nuestra casa y nuestros negocios amén quien llegue ratzón kodesh tov meborach de alegría de alegría